Pepo, para solucionar nuestro error no podemos hacer algo peor. Sé que estamos desesperados por ese extorsionador, pero tenemos que resolver esto correctamente. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir el dinero? Yo creo que lo mejor es decir la verdad. Decir la verdad, no, por favor, te lo pido, por favor, no, 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 no. Sería más plata, tenemos que pagar la indemnización por todos los daños y prejuicios por el incendio. Mi carrera es arruinada y sin un centavo. Tenemos salida. Tiene que haber una manera. Hay que saltar un banco. ¡Ay, Pepo, por favor, no digas tonterías! De repente puedo hablarle bonito y conmoverlo, no sé. ¿Y yo soy el que habla tonterías? Yo puedo llegar a su corazón. ¿No qué vas a llegar a su corazón si no tienen corazón, por favor? Más bien vas a mostrar debilidad. ¡Oh, corujo! Déjame, 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 yo sé hablar con esta gente. Es el mismo niño, es el mismo. Dame pa' hablar. No, yo le voy a hablar bonito, yo le voy a acomodar. ¡Pamita, se va a volar de ti! ¡Ey mi teléfono! No. ¡Aló! El tiempo se acaba. El mundo sabrá lo que hicieron. Señorcito extorsionador, escúchame un momento, por favor. Yo me imagino que usted debe tener sus razones para hacer lo que hace. Que la vida debe haber sido dura con usted y que de repente tiene familia o asuntos que resolver. Pero lo que usted está haciendo es aprovecharse de una desgracia. Nosotros cometimos un grave error, pero nunca quisimos hacerle daño a nadie. Por favor, recapacite lo que empieza mal, termina mal. Yo soy una profesora que se debe a sus alumnos. Y si usted me desprestigia, ya no voy a poder mirar a esos niños a los ojos. No, por favor, tenga piedad de nosotros. Usted podría traumar a un montón de inocentes alumnos que ven en mí un ejemplo a seguir. Por favor, yo solo quiero seguir enseñando a esos niños por qué creo en su futuro. Escúchame, feliz. Sé, sé cómo te voy a ubicar. Conozco gente maldita, ¿me entiendes? Conozco al maldito chaque andino de Miqueas. Y él te va a buscar y te va a destripar, perro, basura. Te voy a encontrar y te voy a matar, maldito. No sabes con quién te estás metiendo. Con Satan, full Satan. Tienen los minutos contados. Si no pagan, los arruino. Así se habla con esta gente. ¿Qué hiciste? No siento frío ni calor. Me gusta la lluvia y el sol. ¡Hey, hey!